Pero dos horas sin ver el elefante en la habitación, sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento. Pero mire, el elefante es la corrupción que se ha sufrido en su partido durante estas últimas décadas.